Bienvenidos a Ciencia SOS, esta ocasión vamos a estudiar, vamos a echar un vistazo a la cinética de Michael y Mendel para analizar el comportamiento de las enzimas. Bien, perfecto. Cuando se estudia la cinética de Michael y Mendel lo que tenemos que considerar para el análisis gráfico es que la concentración de enzimas debe permanecer constante para ver qué pasa con la velocidad. Para determinar eso podemos calcular cuánto tiempo se demora el sustrato en desaparecer o cuánto tiempo se demora el producto en formarse. Lo que nosotros sabemos es que cuando ocurre una reacción enzimática la enzima acelera la velocidad de la reacción disminuyendo la energía de activación como se vio en un video anterior. Si no lo han visto, revisen este link, ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunas enzimas, ¿ya? Vamos a mantener la concentración constante, no podemos poner una cantidad muy alta de enzimas, así que solo vamos a dibujar a tres enzimas, ya que tenemos tres enzimas y las vamos a escribir acá, encima, ¿ya? Y ahora vamos a reaccionar las enzimas con el sustrato. Vamos a elegir un sustrato muy interesante. Se llama sacarosa. La sacarosa la consumimos nosotros cada vez que tomamos un café y le echamos azúcar y el azúcar es la sacarosa, ¿ven? O un pastel, una torta, todo lo que tenga azúcar tiene sacarosa. La sacarosa y la sacarosa es un disacárido formado por dos moléculas, la glucosa y la fructosa, ¿ya? Entonces, vamos a agregar el sustrato de sacarosa. Ahí está. Vamos a escribir acá la enzima más el sustrato. Entonces, encima y el sustrato. Viene el sustrato y comienza a interactuar con las enzimas, ¿ya? Agregamos más sustrato y comienza el proceso, ¿ven? Sustrato y sustrato. ¿Qué ocurre? Que para que se desarrolle la reacción enzimática, el sustrato, como dijimos, debe unirse al sitio activo, así, ¿ven? Y en ese minuto, cuando se une, se desarrolla la reacción en que la enzima se une al sustrato y lo representamos así, en una ecuación, ¿ven? Ahí está. Enzima y sustrato. El complejo encima-sustrato. Este proceso es reversible, es decir, la enzima puede soltar al sustrato y quedar libre. Por lo tanto, podemos dibujar una flecha en el sentido opuesto, ¿ven? En el caso contrario, una vez que se forme el complejo encima-sustrato, comenzará la reacción, el estado de transición y se va a formar el producto, que serían dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Lo mismo pasaría acá y lo mismo pasaría aquí, ¿ven? Entonces, tenemos que queda la enzima libre, ¿se fijan? Más el producto, las moléculas de glucosa y fructosa. Si lo vemos aquí en la gráfica de Michael y Menten, donde estamos con la velocidad versus la concentración de sustrato, diríamos que cuando comenzamos a agregar sustrato, la velocidad comienza a aumentar proporcionalmente. Agregamos el sustrato, se forma el producto. Agregamos sustrato, se forma el producto. Agregamos sustrato, se forma el producto. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se alcanza la velocidad máxima, como se ve aquí, ocurre un fenómeno muy interesante. En vez de ir formando más producto y aumentar más la velocidad, la velocidad se mantiene prácticamente constante. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Significa que el estado de transición, que es esta etapa, el complejo enzima-sustrato, está siendo ocupado por el sustrato, ¿cierto? Y si nosotros agregamos más sustrato, este sustrato no podrá unirse a la enzima porque la enzima presenta el sitio activo ocupado. ¿Ven? Entonces, por más que agreguemos y agreguemos sustrato, mientras que esté ocupado el sitio activo, no vamos a aumentar más la velocidad. ¿Ven? Esto demuestra la existencia precisamente del sitio activo de una enzima, ya que si otra parte de la enzima fuese catalítica, podría también formar el producto. Pero como es solo una pequeña parte, se puede saturar, ¿cierto? Y no formar el complejo enzima-sustrato con mayor concentración de sustrato. A Micaela y Mentes se le ocurrió determinar lo que se conoce como la constante de Micaela y Mentes. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron la velocidad máxima y la dividieron por dos. Así, la mitad de la velocidad máxima es el punto en que vamos a encontrar la constante de Micaela y Mentes de aquí. ¿Ven? La constante de Micaela y Mentes finalmente es igual a la concentración de sustrato cuando se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Ven? ¿De qué sirve esta información? ¿Para qué podemos ocupar la KM? Bueno, primero podemos decir que si nosotros analizamos valores inferiores a la KM, ¿ya? Valores de concentración de sustrato menor que la KM, vamos a tener una relación directa entre la velocidad de la reacción y la concentración de sustrato. Es decir, mientras más aumentamos la concentración, más aumenta proporcionalmente la velocidad cada vez que estemos bajo la KM. A eso se se le llama una reacción cinética de primero orden. La velocidad es directamente proporcional con la concentración de sustrato. No olvidemos que la concentración de enzima está constante. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? Que sobre la KM, si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, más allá de la KM, vamos a alcanzar la velocidad máxima y la concentración de sustrato será independiente de la velocidad. Porque a pesar de agregar más sustrato, la velocidad se mantiene prácticamente constante. Ahí decimos que la reacción es de orden cero. Velocidad independiente de la concentración de sustrato. ¿Ven? Interesante, ¿cierto? Micaela y mi mente, en la parte de esta gráfica, nos entregaron una ecuación. ¿Ya? Una ecuación de velocidad. Pero antes de eso vamos a analizar otro aspecto que me está quedando pendiente. La KM también nos informa a nosotros acerca de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. ¿Cuán rápida es su unión? A eso se le llama la afinidad, ¿ya? La atracción que siente. ¿Por qué? Imagínense que tenemos ahí, ¿ya? Que vamos a tener otra gráfica así. ¿Ya? ¿Cómo será el valor de la KM? Tendríamos que determinar más o menos la velocidad máxima. ¿Sí? Velocidad máxima. Y la mitad de la velocidad máxima estaría por aquí. ¿Sí? Más o menos por acá. Y por aquí entonces estaría nuestra nueva KM. ¿Qué significa esto? Significa que para alcanzar la velocidad máxima se tuvo que agregar mayor cantidad de sustrato. ¿Ven? Para alcanzar la velocidad máxima, para alcanzar la KM, se debe agregar más sustrato. Eso significa que la afinidad de la enzima por el sustrato es menor cuando mayor es el valor de KM. Y si el valor de KM es menor, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato, ya que se alcanza la velocidad máxima con mayor rapidez, con menor concentración de sustrato. Bueno, como les decía, Micael y Mente nos dieron una ecuación. ¿A qué se llama la ecuación de Micael y Mente? Mente se representa acá. Donde tenemos que la velocidad es igual a la velocidad máxima multiplicado por la concentración de sustrato y dividido por la KM más la concentración de sustrato. Esta es una ecuación que nos permite determinar de manera algebraica el cambio que ocurre en el comportamiento de una enzima cada vez que se le está agregando sustrato y la concentración de la enzima se mantiene constante. ¿Veamos un ejercicio? Pongan atención entonces al siguiente. Solo había que reemplazar los datos, ¿cierto? Y nos iban a dar los resultados. Aquí están los resultados. ¿Ven? Lo interesante de esto es interpretarlos. Veamos. Cuando la concentración de sustrato es menor que la KM, ¿ven? Que es el valor de la KM, tenemos que la velocidad es de un micromol por litro partido por segundo. Estamos hablando que la concentración de sustrato es directamente proporcional con la velocidad de ese orden 1 desde el punto de vista cinérico. ¿Ven? En el V, cuando la concentración de sustrato es igual que la KM, tenemos que la velocidad es 2,5. La mitad de la velocidad máxima, ¿ven? Velocidad máxima 5, la mitad es 2,5. Justo cuando la concentración de sustrato es igual que la KM. Entonces aquí, yo marco acá un puntito y aquí abajito voy a tener la KM. ¿Ven? Y ahí se explica por qué bajo la KM la velocidad es de orden 1, ¿ya? La C, tenemos que la concentración de sustrato es mayor que el valor de la KM. En este caso, la velocidad me da 4,1, que debiera estar por aquí, ¿cierto? Cerca, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Veamos acá. Fíjense, ahora la concentración de sustrato es mucho mayor que el valor de la KM. Y se están en cuenta que es poco la diferencia que hay entre 4,1 y 4,76. Es decir, se está alcanzando ya la velocidad máxima y aunque yo aumente considerablemente la concentración de sustrato, no podré acelerar más la velocidad de la reacción. ¿Ven? ¿Por qué? Como lo dijimos hace un minuto, porque los sitios activos de las enzimas están siendo ocupados por los sustratos. La enzima se encuentra saturada. Bien, chiquillos, este fue un análisis acerca de la cinética de Micael y Menten para que comencemos el estudio de la bioquímica y puedan adentrarse en este fascinante mundo. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.